¿Qué te late el corazón a una velocidad que vos no imaginás? Te late el corazón a una velocidad que vos no imaginás, digo, es algo inexplicable, es una emoción, es una adrenalina que te da cuando juegas las selecciones, es algo inexplicable, la verdad, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, esto nunca lo voy a olvidar, nunca. La verdad que muy feliz poder haber traído a Miguelito, que viniera con sus padres para disfrutar este momento tan lindo y muy agradecida y feliz con ellos, estamos todos juntos, fascinados, fascinados, gritando los goles, festejando, cantando, la verdad, muy fascinados los dos. A mí me llamó la atención los goles y los cohetes que tiraron por allá y todo. Yo quiero, cuando la vida me dé la oportunidad, hablar con Edison porque no sé si él me recuerda, él fue a mi escuela, pues yo iba a la escuela número 5 porque es la única escuela que en Salto atiende a la gente con problemas. Y a la gente que a veces dice, ah, yo no sé, yo no puedo, el no puedo no va, el no puedo no tiene que existir, así que vamos a darle, como dice la gente que es media gaucha, vamos a darle para adelante. Hay que darle para adelante porque la vida a veces no te da otra oportunidad, así que a disfrutar. ¡Vamos arriba a Uruguay, eh! ¡Vamos allá! Nos vemos en el próximo video. Chau. Y chau. Gracias por ver el video.